Bienvenido a una lección sobre el Jacobiano para el cambio de tres variables en una integral triple. Acabamos de terminar de hablar sobre el Jacobiano para un cambio de variables usando integrales dobles. También estamos familiarizados con integrales triples que utilizan coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Y sabemos que al convertir una integral triple en forma cilíndrica, agregamos un factor adicional de R en el integrando. Y cuando se convierte a forma esférica, agregamos factores adicionales de seno cuadrado phi cuadrado en nuestro integrando. Así que ahora definiremos el Jacobiano que nos permitirá determinar el factor de integración que estamos convirtiendo a cualquier nuevo sistema de coordenadas. Y así es como funciona, si R y S son regiones de integración en el espacio cis y el espacio uv relacionado con las siguientes tres ecuaciones, se convierten de una integral triple rectangular a una integral triple en el sistema de coordenadas uv. Hay dos pasos principales. Primero convertiremos la función dada en término de x, y y z en una función de u, v y w. Y luego el diferencial v será reemplazado por el valor absoluto del factor integrador Jacobiano o extra y luego du, dv, dvw o cualquier otro orden de los tres diferenciales. Y el Jacobiano se define por el determinante tres por tres de estas derivadas parciales con respecto a u, v y w. Entonces, lo que quiero hacer en este video, entonces este video, vamos a verificar que el diferencial v es igual a seno cuadrado cuadrado al convertir de coordenadas rectangulares a esféricas usando integrales triples. Así que aquí están las tres ecuaciones que relacionan ro, phi y theta con x, y z. Así que vamos y configuremos este determinante de tres por tres, y luego asegurémonos de obtener el seno cuadrado phi cuadrado. Entonces, la derivada parcial de x con respecto a ro va a ser seno phi coseno theta. Y la derivada parcial de x con respecto a phi, la derivada de sine phi va a ser cosi phi, entonces tendremos ro cosi phi, coseno theta. Y luego tendremos la parte parcial de x con respecto a theta, la derivada de coseno theta va a ser negativa sinusoidal, así que tendremos negativo ro sinusoidal theta. Luego, para la segunda fila, tendremos la derivada parcial de y con respecto a ro. Será sine phi sine theta. Y la derivada parcial de y con respecto a phi, o la derivada de sine phi es cosi phi, entonces tendremos ro cosi phi, seno theta. Y la parcial de y con respecto a theta, derivada de seno theta es coseno theta, entonces tendremos ro sine phi, coseno theta. Y la tercera fila serán las derivadas parciales de zeta, por lo que la parcial de zeta con respecto a ro será coseno phi. El parcial de zeta con respecto a phi será negativo ro sine phi. Y lo parcial con respecto a theta va a ser cero. Así que vayamos a la página siguiente y evaluemos este determinante 3x3. Así que aquí está nuestro determinante 3x3. Voy a seguir adelante y usar el método diagonal para evaluar este determinante de 3x3 en lugar del método de expansión del cofactor. Entonces recuerde, para el método diagonal, vamos a determinar los productos de las diagonales en esta dirección. 1 2 3 Y luego encontraremos la suma de estos, y luego restaremos los productos de estas diagonales. Entonces, de nuevo, vamos a sumar el producto de las diagonales verdes, y luego restaremos el producto de las diagonales azules. Entonces esta primera diagonal va a ser cero. La segunda diagonal aquí será ro al cuadrado, coseno al cuadrado phi, coseno cuadrado theta, sine phi, y ahora restaremos el producto de las diagonales. coseno cuadrado phi, madera, coseno al cuadrado? y seneno cuadrado theta, sin phi y ahora restaremos el resto nacional, Ademas, aquí vamos a tener un ro cuadrado negativo, coseno cuadrado teta seno cúbico phi Y entonces este último producto aquí sería acero. Y para mantener esto organizado, sigamos adelante y llamemos a esta expresión uno, expresión dos, tres y cuatro. Usando la ecuación dos y la ecuación cuatro, busquemos el máximo factor común. Ambos tienen un ro cuadrado en común, así como una phi cúbica sinusoidal. Sigamos adelante y factoricemos esto a partir de estas dos expresiones. Entonces nos quedaríamos con teta al cuadrado sinusoidal. Observe que aquí estamos restando un negativo, por lo que será positivo. Y luego, a partir de aquí, nos quedamos con teta al cuadrado coseno. Entonces tendríamos este resultado más. Ahora echemos un vistazo a la ecuación uno, y tres y hagamos lo mismo con identificar el máximo factor común. Entonces, el mayor factor común de estas dos expresiones sería ro cuadrado, coseno cuadrado phi, seno phi, sin phi. Mirando la ecuación uno, nos quedaríamos con coseno cuadrado teta. De nuevo, fíjate aquí, estamos restando un negativo, por lo que será más, y nos quedaremos con teta al cuadrado sinusoidal. Bueno, esto es igual a uno y también lo es. Así que nos quedamos con ph al cuadrado cuadrado, seno cuadrado, más ro cuadrado, coseno cuadrado phi, sin phi. Sigamos adelante y sigamos simplificando esta suma en la página siguiente. Bueno, ahora tenemos un factor común de ro cuadrado sinusoidal. Factoricemos esto de nuevo. Nos quedamos con phi sinusoidal. Más coseno cuadrado phi. Y una vez más, sabemos que esto es igual a uno. Finalmente tenemos nuestro resultado final, y este es nuestro Jacobiano. Entonces, al convertir una integral triple de coordenadas rectangulares a esféricas, sabemos que el diferencial V es igual al diferencial de tiempos Jacobiano ro, phi diferencial, teta diferencial o cualquier otro orden de estos diferenciales. Gracias por ver. Gracias.